Esterexpósito es 30 en tope, ¿qué le ha pasado, eh? ¿Qué le ha pasado? Z ha ganado más, seguro. Pues sí, pues voy a decir... Sí, ¿verdad? Sí, pero me parece ridículo, en plan, tío, pues si Z ha ganado y quiero hacer una portada que sea así, porque tal, pues ¿qué más da? Claro, bro, y un videoclip aparte, tío, que la peña... No, no, es ridículo, la verdad es ridículo. Y ahora, tú ya que estás metiendo con Esterexpósito, porque el primer tuit que he visto ha sido, eh... Realmente, Esterexpósito, feminista, pero no mucho. En plan, tío, ¿quién coño eres tú para decirle a alguien cómo llevar la igualdad, no? Porque en plan, coño, pues si yo soy libre para criticar esto por tal, también soy libre para hacer lo que me dé la gana, ¿no? En plan, ¿quién eres tú para luego criticar eso? Es absurdo. Me parece ridículo como la gente, por culero de la gente, tío. Vamos a tener, lo peor es que vamos a tener una vida de mierda, ¿vale? Porque luego esta gente van a ser puros inútiles de la vida y vamos a tener un país de mierda, y es lo que pasa. Porque estas personas serán mayores, serán retrasados, perdidos, y tendremos un país con, pues eso, de retrasados, perdidos. Uy, no me gusta, lo critico, me llevo likes. Tal cual, ¿eh? Yes, que la gente, yes. No me gusta la música que hace este pavo, voy a criticarle hasta si subo una foto con su perro. Ah, que encima en el videoclip salen mujeres en bikini que por supuesto han sido pagadas y tratadas súper bien, pero vamos a criticarlas porque feminismo a tope, en plan, tío. Que vaya, vaya tontaos y a tontas, la verdad. Dios, los cría, ellos se juntan. Todos en Twitter, por supuesto. Vale, pablete, litoral. Jackal me he puesto yo. Jackal, voy con montaña, voy a hacer otra de support. Me gusta. Me cansé de ser buena onda. Vale, podemos entrar si querés por Rakua, ¿eh? Aunque te meto una cosa, siempre estamos por ahí, ¿verdad? Ah, si hay haciendo los vídeos igual, tío. Yo te voy a decir lo mismo. Ya, es que... Vamos a entrar por barrosa, tú. Venga, vale, vale. Estaba pensando lo mismo, digo... Es que, digo, de esta mañana hemos hecho un gameplay aquí haciendo lo mismo, digo, vamos a ir a otra cosa, tío. Aunque sea empeore. Mañana, bueno, mañana no, la siguiente, recupero los puntos. Vale, vamos allá. Oh, no. Hace caso que sí. Vale, nada, no hay, es para aquí. Vamos. Llevo el defuse, hemos dicho rosa. Yo con tu permiso voy a... Voy a ver si me puedo llevar una kill. Ok, te hago aquí un par de cositas. Hola, pero ¿cuántos golpes le da? Ay, llego a tener más cargador y me vacía, gente. Estaba el pavo a la izquierda de la rotación. Han hecho rotación, caché. Vete, vete. Vale, tengo un tío delante, ¿vale? Un tío conmigo. ¿Está matado? Me ha hecho golpe o no me ha matado. A ver. A ver. Joder. Joder, tírala. Imaginaos que tengo el sedas, tío. En plan, no quiero tropear el sedas solo. Igualmente voy a meter presión por aquí. Pero voy a quedar... Joder, estamos cerrados ya. Voy a quedar esto aquí. Estoy parándote a ti. Se le sube el retroceso y me mata. Yo es que digo, digo... Digo, está atontado. ¿A quién dispara? ¿A quién aquí? No, no. Míralo, si te está apuchando cargas. Mátala, que parece ser que no me voy a espablar. Vaya, vaya, vaya. O sea, vaya a prefire. Vaya, no sé ese pesado que no lo ha visto, ¿sabes? No, la llana está dentro del punto, tú. Sube, sube por la escalera. Está limpia, está limpia. Vale, vale. Ojo al fondo. Good point. Ah, ok. Coming difícil. Vale, está limpia. Buena llana. Nice. Vale, bueno. Ok, thank you. ¿Está limpia? ¿Está limpia, eso? Vale. Me estoy prendiendo un poquito, pero al principio debería haber una aquí a mi izquierda, mi compi. ¿Este es ella de verdad? Nice. Muy buena, ya. Hace muy bien el poseíto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, let's go. Buena, 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 buena. No, la que hubiera sido loco, ¿eh? Porque estaba escuchando algo y digo, vale, no, ha sido la granada que ha tirado mi compi la llana. Luego, digo, tío, tío, estoy escuchando algo y de repente, en plan, hola, buenas tardes, estoy aquí, ¿eh? Estaba aquí, está la pava, tío. Sí, sí. Digo, además le pega un prefire a pistola. Digo, ¿sabes cómo me sale por aquí? Digo, venga. Que siga pasando. Que siga, que siga. Y ya ves tú en qué momento, o sea, fíjate el timing que ha sido. Estaba dentro, medio despacito, he dejado el ser de la escalera y he vuelto y ya estaba la tía. Ha sido espectacular, espectacular. Mira, tenemos un español en el equipo. Me ha dicho por aquí, por el chat, que están en mi partida, me han tocado contra ti. Pues, bueno, compañero, mucha suerte. Casi así. Esto es falsa la risa, ¿eh? De sinvergüezón, en plan, que sinvergüenza el palete. Palete, ¿tú te imaginas llegar a un punto en plan, a ver, es, obviamente, complicado y tal? Bueno, es complicado, es, es algo que no te pides como imágenes. No te imaginas, yo creo. ¿Pero te imaginas algún día estar entrevistándote Broncano en la Resistencia, tío? Si, la voy ahora. Pero sí que al final, internet, escúchame, sí que al final, internet, si tú has visto cómo le pasó a Lolito a esta gente, bro, tú un día puedes estar jugando un juego tal por la cara y pegar el pelotazo, tío. Tal cual, tal cual. Y en un mes, pegar un pelotazo de un millón de suscriptores, tío. Sí, yo creo que no he visto una crecida tan grande como la de Lolito, ¿eh? En YouTube y en todo eso. Lolito fue impresionante. Fue el mejor ejemplo. No, no, tal cual. O sea, fue brutal. O sea, no he visto crecida más. Y el pavo juega al fornite, empezó a jugar, bueno, que se pago y todo el fornite, se puso a jugar a streamearlo y ya está por la cara. Sí, 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 luego el juego creció y tal, fue chulo, bueno, tal. Mira, hoy hemos estado viendo eso en plan, de hecho, lo estaba comentando antes. No lo iba a comentar porque se me iba a olvidar, pero obviamente no es el mismo caso porque claro, lo que Lolito ha crecido en tres días, lo llevo yo creciendo en, ¿sabes? En tres años, ¿no? Sí, no. Pero mi crecida, por ejemplo, en R6 también ha sido brutal. Porque yo, por ejemplo, me comparo con otros creadores como son Drift y tal, que en su momento Drift, cuando yo empecé a subir vídeos o cuando yo supe de él, él tenía como 70.000 suscriptores, 80.000. Él actualmente, no sé si tiene 100.000, creo que sí, pero es que llevo ya 400.000 yo, o sea, me parece de locos. Hostia, me he ido sin querer por la cual. No, vamos a ir por aquí, que es aburrido. Vamos a ir por los borrosos, si querés. Me puse a pensarlo, en plan, de hecho, lo he puesto a plan, joder, tío, qué fuerte. O sea, en qué momento he cogido esta ventaja tan bestia de que íramos, pues, yo mucho por debajo, no sé qué, y de repente, venga. Gracias. Sí, la guiana creo que ha sido. Ah, soy tú. No, es el mejor de and of lases de este universo. Vale. Quítame el mute, quítame el mute. Entramos. Un segundo, porque... Un tío derecha. Vale, un tío en azules. Muerto, azules. Otro más azules, ¿vale? Diría. Funting. Muy buena. Ese es azules, ¿verdad? No, alivio dentro del... Vale. Estoy listo. Vale, cubro azules. Nada, ¿vale? Último azul es lo más seguro. Estoy yo, estoy yo. Estoy con el culpado. Sí, manita. No, la he visto por ahí. Buena. La he escuchado. Buena. Muy buena. Y que eso... Es una locura. Te puedes a pensarlo y al final, sí, sí, tío. Tipo, hasta dónde llega, ¿sabes? Tipo, hace un año o dos años estaba... Bueno, en un punto de que tal y en dos años pues creces una barbaridad. Sí, sí, sí. Es una locura. Y súper aleatorio a la vez, ¿eh? Porque es lo que te digo. Te pones a subir, a subir, a subir. Yo en mi caso, te digo, no me he fijado en nadie ni me estoy fijando en nadie mientras va creciendo. De repente veo, digo, hostias. Digo, joder, digo, qué bien he llegado tal. Pero luego veo a la otra gente en plan... Joder, están todavía ahí o muy cerca de ahí, ¿sabes? En plan, no han crecido como... A ver, han crecido algo normal. Porque realmente eso es algo normal. Lo mío fue algo más bestia, yo creo. Bestia comparado con X cosas. Mierda, me quería haber cogido montaña, tío. Estaba aquí hablando con mis tonterías, tío. Pero es cierto, pongo ya a comparar y es en plan, tío, que es que al segundo más grande a nivel espanohablante le saco 300.000 suscriptores. En plan, ¿en qué momento, sabes? ¿En qué momento? Porque encima eso, una cosa que estoy súper orgulloso es de haber crecido sin prácticamente haber hecho colaboraciones con nadie en plan grande que embustearas, ¿eh? Porque normalmente las colaboraciones son para eso y para unir comunidades. Pues literalmente no he hecho casi colaboraciones con nadie en ese sentido. Y todo mérito propio. Imaginaros si yo hubiera hecho colaboraciones con, yo qué sé, con gente, ¿sabes? Tan tocha. Pero sí, muy tocho, tío. Muy tocho. Es normal, yo sé lo que te he dicho, es normal que te sientas feliz por eso, tío. Sí, no, no, o sea, es algo chulo, tío. Pues es una locura. ¿Quieres entrar en ese principal? Vale, vamos allá. Hay un castle, pero no sé qué eres tú y, a ver. Guau, un sledge, pues viene perfecto, ¿eh? Te digo. ¿Tú quién eres? Ella, Ivana, que me he confundido y... Estamos siendo... Drolé primero, ¿vale? No rompas con esto. Aguanta. Vale, no hay absolutamente... Dame un segundo porque vamos a entrar y vamos a tirar directamente para la cocina, ¿eh? Vale, entra a tope. Vale, acaba de entrar, joder, uno en cocina, tío. Si te matan, igualmente voy, ¿eh? No se han dado cuenta, no se han dado cuenta. Voy justo delante tuyo, ¿vale? ¿Me ha sido mucho? ¿Has muerto? Hostia, tío. Ah, ¿no te lo has cargado? No, porque no sé qué había pasado, tío. Lo he tirado al suelo. Te he pegado un par de tiros, dígame. Ahí veas. Me tienes que haber dejado yo primero o haberme dicho que va a esto primero. Porque al final hemos hecho ahí un cuello de botella. ¿Te droneo yo? ¿Sabes? Ya, ya, no, no, no. Si tienes todo el azo. Tiene que haberme ido más para atrás. Pero totalmente, o sea, si os fallo, amigo, totalmente. Tiene que haberlo dejado ahí. Ah, esta vez, esta vez. Ah. Ah, esta ronda está complicada. Está complicada. Dos para cinco. Igualmente la Liana ha jugado bastante bien, ¿eh? Estaba jugando bastante bien. Sí, la ha hecho una buena entrada, ¿eh? Aquí, por ejemplo, yo creo que hemos fallado, al menos por mi culpa, ¿vale? Porque hemos jugado con exceso de agresividad. Y el Cermet está calmado, ¿eh? ¿Te pones a... Sí, la verdad es que sí. A ver, a ver, son de los que cambian a la secundaria, tú, para romper la cámara. Me extraña, ¿no? Que no haya puesto una silenciadora en su esto. Eh, tiene a uno, tiene a uno, tiene a uno. Tiene una inseguridad, cien por cien, yo creo, menos. Oh. Para ese tipo de situaciones, gente, en plan, como consejo, si tenéis una mira tan larga y tal, no os expongáis tanto. Es decir, podéis haber... Tiene una izquierda también. Sí, la tiene izquierda también. Cogeis un ángulo largo, gente. Está muertísimo. El otro va a estar ahí delante. Es decir, ahora mismo, si tienes que picar ese lado, ¿para qué te acercas tanto, sabéis? Podéis coger un ángulo más largo. ¿Pónde vale, perro? Fíjate. Bueno. ¡Bing! Ya, no, no, lo quitas. ¿Va a ser la misma posibilidad que al principio de ronda? Yo me he portado a polla. No, sé, pero está bien de vida. Porque lo deja tirado. ¿Sabes qué pasa? Que es que te he pegado a ti también tiros, tío. Y por eso, digo, ¿qué ha pasado? Pero bueno, te ha matado el de tiro. Sí, él creo que me ha pegado a cabeza. Sí. Se lo hace. ¡Hostia! ¡Uy, uy va! ¡Uy va! No. Ahora sí. ¡Oh, era P90, tú! ¡P90! ¡P90! Suerte, crack. Bueno, NT. La única hemos perdido en ataque. Defensa. ¿Qué nuevas podemos hacer aquí? Pues no sé. Cachimbas, ¿no? Vamos. ¿El tiré? Sí, si querés, sí. Me da igual. Me ha habido un maestro yo, tío. ¡Maestro! Sí, sí, sí. Me aconda mucho. A ver qué me renta por aquí a mí. A poner esto. Hostia, tío, una rata con abuelito, legendario, pues me la pongo. Esa es la que tengo, yo creo. ¿Una rata así boca abajo o esa no es? Sí. Esa, esa, sí. Venga, con una Valkyria, va. Un guarden. Uf, oh, no, no estoy mirando, por favor. ¡Ay, qué asco! Uno con cinco, estoy podrido. Un guarden, muy 2001, ¿eh? Pues sí, es verdad que sí. A ver si nos tiran tantos humos como esta mañana. ¿Te acuerdas en el búnker ese? Buah. No, no, así no. Ah, es tarde, de verdad. De verdad, de verdad. Mira, que estoy apoyado al lado, tío. ¿Te acuerdas de ese día de 1920? Vale, me voy a poner aquí un escudito, yo creo, ¿no? O ha venido aquí chilling. Sí, dale. ¿Lo crees justo aquí, en plan, en la puerta, o...? Un poquito atrás, un poquito atrás. Vale, vale, vale. Te voy a poner justo así, para que tú puedas pillar un buen pixelito. Esa es buena, esa es buena. ¡Hostia! No me va a pegar en la boca de milagro. Nada, vale, que sí. Venga, que sí guarden, vale. Yo creo, Pablo, que no nos han tirado tantos humos como en esa partida en la vida, ¿eh? Yo creo. Sí, ahí nos han tirado a todos más. Sin exagerar, han sido mínimo siete humos. Incluido capitado, ¿eh? Ya queda aquí en el frente. ¡Recargo! ¡Vaya! Yo no te acerque más a la ventana, colega. Es que muy listo tampoco es, ¿eh? ¿Cuánto va? Bueno, va igual que nosotros. Ahora me tengo que poner yo a cubrir su puta posición, porque es así de igual a la cosa. No, me voy para allá yo. No, no, tú quédate, quédate. Yo cubro desde aquí. Tiene abierto agua, ¿vale? Por la derecha, ¿es hoy tu ventana, Rapper? Sí. ¿Malo? Sí, pero que voy a poner el tío en un fuce. Tenemos un tío en el balcón de Aqua, ¿vale? Perdón, joder, pesado, tío. En el balcón de... No sé cómo se llama. No creo que entre. ¿Eso dónde es, Aqua, no? Aquí. Varios tíos aquí conmigo, ¿vale? En puerta. Ahí está repelando un tío. Un poco jodidillo por aquí. Ahí está un tío repelando, ¿vale? Juka, ojito de eso. Ya. Uf, me la pegó. La porta al sledge. Buah, qué pena, tío. Estoy para abrir un poquito, ¿eh? Se ha ido el de puerta, el de puerta, vale. Vale, tenemos una salvaje. ¿Tienes info alguna, Pablo? Eh, te digo. Aqua, de momento, no veo nada. Aquí es uno en la puerta de Juka, muerto. Bueno, se mato. Y otra es la As. No sé dónde puede estar. ¿Tu cudo está vivo? En tu pasillo, supongo que sí. ¿Siguiente? ¿Te escuchas nada? Pasillo no está. ¿Seguro? ¿Qué Aqua puede ser? No, es la cabera. Ojo, azul. A lo mejor. ¿Pasillo no tiene? Yo tengo cámara. Está en azul, azul. Es un bloque, es un bloque. ¿Pasillo no tiene? Pongo otro cargador. ¿Pasillo no tiene? ¿Pasillo no tiene? ¿Pasillo no tiene? Vale. ¿Sabes por qué la he visto? Por el láser, tío. Por el láser todo gordo, tú. Ya ves tú, para que vean lo que hace el láser, tú. El láser no es bueno, ¿eh? Es una mierda, es verdad. Sí, no, no, no. Es que el láser solo renta para las escopetas, tío. Y ya está. Por todo lo demás, Mastercard. No es cierto. No te renta, no te renta. Un guarden, un guarden. Eh, has visto la gran importancia de guarden en el equipo, ¿eh? No, no, impresionante. He utilizado un co-total de cero veces soledad. Pero tú, Pablo, estás deshinchado ya, ¿eh? Estoy deshinchado, tío. Estoy deshinchado, sinceramente. No pasa nada. Acabamos esta, vamos a tomar un pisco labis. Un pisco labis. Un pisco labis. Yo tengo un motito. Esto, lo acabamos ya. Venga, unas mirindas. Te imaginas que vivimos en la misma ciudad, Pablo. Eh, yo creo que no. En persona no. Es que no ha llegado muchas cosas en persona. Ah, no. Yo creo que sí, ¿eh? Hay 10 años de diferencia. Podría ser mi padre. A ver, no. A ver, no me refiero a salir de fiesta porque eso obviamente no, la verdad. Porque sería como un plan, eh, sí, lo acompaño a él. Sí, sí. Es mi hijo. Tiene problemas mentales, sí. No, pero a nivel de gameplay y tal, a nivel de juegos así. Ya. O incluso retos de comida, no sé qué. Sería guapo. Me lo haría. Estaría chido. Así que ya sabes, una casita aquí en Murcia te alquilas. Eh, te quita a mí o tú. Pues sí, ahora que sí. Es broma, es verdad, ¿eh? Más chile que nada, tú. Oh, Dios. No voy a tostó, tú voy a tostó, tú estás juntas. Vale, voy a hacer spank. Vale. Si te apagas, te vas haciendo. La verdad es que sí. Es broma, palvete. Tú sabes. Poro, 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 poro. Muchas gracias, compañero. Gracias, Pagu, por este pedazo de... Ibeciprime, no sé si es presente de momento. Muchas gracias por este pedazo de suscripción. Bonito. Toma, ¿eh? Toma. Para que se une, coma. ¿Quién eres? Ah, el mozo. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. A ver si es que estoy cubriendo ventana, ¿vale? Voy a tirar de aquí una granada, no sé de qué. Ah, una candela. Ay, espérate, coño. Digo, estoy totalmente cegado. Digo, que sí, guarden, tío. No saben ni que te de la bolida. Pero tal cual, ¿eh? Está fuera, ¿verdad? Sí. Va a entrar. Guardo. En plan, estoy totalmente cegado. Ah, digan, no. Sí, sí, guarden, loco. Como cuando no usas tu blitain y no se ve ni qué hace. ¡Vámonos! Madre mía, buenísimo el guarden, ¿eh? Nuevo meta, te digo. Vamos a hacer candelita. Venga, a tope. Ahí va. ¿Dónde es, eh? Para ser listo, tío. Es malo, pero listo, bro. Sí, tengo en game 6. No hay sentido, ¿no? Piensa en las cosillas. Sí, es malo, pero listo, tío. Sí, sí, sí. Ah, pero eso es bueno, coño. Acabará de... Será el nivel ciento poco. Sí, no, no. A ver, es malo. Me refiero a que eso no sabe disparar. Sí, sí, sí. No tiene buen movimiento, pero piensa bien, ¿sabes? Hay mucha gente que puede disparar más o menos, pero luego es un total empaco jugando. Yo prefiero una persona que sepa jugar en plan bien a que sepa disparar. Hace la ventana. Let's show. ¡Cambio, cargadores! Vale, perfecto. Hay que me quedo ahí con una rata, gente. No sé dónde está, no sé dónde está la información. Y voy a dropear la ronda. Eh, rosa, supongo. El sledge, el último. Vaya buga, ¿qué te van a hacerle tú? Está rosa y diría que está en la barba a pegar a la derecha. Ah, no, en el escalero. Ay, ay, no. Uy, 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 uy. No preocuparse, pablete. Eh, mira cómo ha ido el comiendo terreno. ¡Guarden! Nuevo meta de reset. Por supuesto, o sea, desde ya. O sea, todo el mundo desde ya, jugando guarden, que ve las estadísticas ahí y tenga que nerfearlo. Las estadísticas. Capas. Bonita. Al final, ¿cuánto es? No se acaba tan mal, ¿eh? Tres bajitas. Tirando un poquito. Tope. Bonito, bonito. Chao. 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 Gracias por ver el video.